¡Uh! 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 Entre camerinos a media cocada Los rocadroleros no saben tomar A veces tapado, a veces bien lleno Hasta la mitad ya se lo acabaron Lo toman la banda, lo toman solito Antes de tocar, lo toman de golpe Lo toman con agua y de una telita Con una chavita en el encerró Y un mamá, un saludo a mis amigos del Mico Un saludo a mis amigos del Mico 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 Todo el rocano ... ... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!